Un saludo muy especial a toda la comunidad aguadeña desde la administración municipal en coordinación con el Instituto Global World del municipio de Villa María Caldas. El día de mañana se estará realizando una jornada de camisaje de riesgo cardiovascular a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con el fin de identificar el nivel de riesgo en el que se encuentra la comunidad aguadeña. Podrán acercarse las personas mayores de 20 años en adelante o las personas que cuenten con un estado de salud o diagnóstico como hipertensión, diabetes, dislipidemia para que puedan ser captados y remitidos a la de su hospital San José para iniciar o dar continuidad al tratamiento. Seguimos trabajando por la salud y por el Aguadas que queremos.